Bueno, y seguimos presentando a los candidatos a concejales, en este caso, Nicolás de Martino, por el espacio Vamos con Vos. Nicolás, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por acercarse. Bueno, Nicolás, último tramo, ¿no?, de la campaña, ¿cómo lo encuentra? ¿Cansado? ¿Cómo llevan adelante estos últimos días? Con toda la fuerza, con toda la fuerza. Bien, eso es bueno. Bueno, ¿y por dónde han andado en campaña? Bueno, por todos lados. Últimamente anduve por Villa Aguirre. Y bueno, aprovechando estos minutos, mañana vas a estar aquí en el debate, pero aprovechemos a contarle a la gente, más relajados, sin el tiempo, el cronómetro, como va a pasar mañana. Bueno, ¿cuáles serían las propuestas en caso de que seas elegido? Como concejal, ¿qué cosas ves para ir mejorando en nuestra ciudad? Mira, desde la necesidad de la gente, yo creo que hoy la necesidad, me parece que lo más acuciante hoy, incluso para la gente joven, es el problema de la vivienda. Ahora, desde mi punto de vista, el aporte mayor que yo puedo hacer es a la atención primaria de la salud. En el tema de la salud, que no implica solamente el tratamiento de la enfermedad, es una cuestión mucho más amplia, que contempla la parte social, la integración de los barrios, de los vecinos, y bueno, y esa interrelación que es tan importante, y además detectar, por ejemplo, los chicos que no van a la escuela, las familias con problemas, bueno, una serie de cosas que uno detecta desde la proximidad con el vecino. O sea, una ampliación de las actividades que puedan realizar estos centros de salud en cada barrio. Sí, sí, bueno, lo primero que quiero decir es que Tandil fue el segundo lugar que se puso en el año 87 la atención primaria de la salud, ¿no es cierto? Ese es un tema dentro del contexto de la medicina, es muy importante, es enorme eso. Fuimos casi pioneros. Porque hace al sistema de prestación médica, y entonces hay muchos países que adaptan distintas formas de atención médica y cómo calificar, por ejemplo, esa atención médica y a los médicos que la prestan. ¿No es cierto? Entonces es un tema muy amplio, muy lindo de conversar y de ponerlo en marcha. Ese es el desafío. ¿Y qué harían con ese centro comunitario, esa salita de salud en cada lugar? ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, por ejemplo, ¿cómo está constituida? Pero esto no es una cosa que se me ocurre hoy a mí, está esto normatizado. Cada mil personas un médico y ese sistema de atención primaria incluye un asistente social, incluye una enfermera, incluye un psicólogo social. Entonces esa es una cuestión que es mucho más amplia, ¿no? Que la atención, vuelvo a repetir, del enfermo puntualmente. Y eso hace, por ejemplo, a la seguridad, hace a la educación. Las madres ahí se intercambian hasta los medicamentos. Entonces es una cuestión muy linda, muy amplia y muy buena de que la podamos volver a poner en funcionamiento en Tandí. Sí, porque hay que decir lo que es. Tenemos centros de salud ediliciamente muy buenos, ¿no es cierto? Pero hay que ponerle profesionales. Hay que, ¿no? Por ejemplo, en Villa Aguirre. Sí. Y hay que poner un médico de guardia, hay que descentralizar el hospital. El hospital está muy sobrecargado. Y bueno. Sí, en relación a esa sobrecarga, muchas veces, no sé si se habla de un proyecto para esto, pero por ahí el común denominador entre los oyentes es que nos dicen que les cuesta muchísimo conseguir un turno para determinada especialidad o para un médico generalista, si se quiere, para un consultorio externo. ¿Llevaría algún proyecto o concordaría con alguien que presente un proyecto en relación a mejorar este sistema? Bueno, la cuestión es que todo el municipio hay que informatizarlo. Todo el municipio hay que gerenciarlo. ¿Qué quiero decir yo con la palabra gerenciar que quizás el que nos está escuchando no entiende bien? Gerenciar es tener la información. Primero tener información. Y después, en base a esa información, actuar. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿de qué nos enfermamos los tandilenses? Bueno, vamos a aceptar la pandemia. ¿De qué nos enfermamos los tandilenses? Porque saber de qué nos enfermamos los tandilenses significa tener los medicamentos, los especialistas para atender esa patología. Bueno, pero desde el oficialismo se dice que cuesta conseguir profesionales, cuesta traer médicos al hospital. O sea, a lo mejor habría que pagarles más. ¿Cuál sería la propuesta? Porque todos quieren tener más cantidad de médicos. De hecho, no se abría la terapia porque no se conseguían médicos terapistas. Lo ha dicho el propio intendente. ¿Cómo se haría para nutrir de más profesionales como estás proponiendo? Y bueno, el primer tema es hay que pagar más. ¿No? Que esto que parece una solución simple. No, un médico hoy provincial gana más que un médico municipal. Y de todas formas, hoy un médico, la asistencia médica es una cuestión esencial. El municipio de Tandil tiene 5.000, en el ejercicio pasado, 5.100 millones de pesos de recursos. ¿No es cierto? Bueno, justamente este es el tema por el cual es conveniente nuevas voces en el Consejo Deliberante. ¿En qué vamos a usar esos dineros? ¿No? Con un Consejo Deliberante, oficialista es solo levantar la mano y aprobar lo que el intendente quiere. Y hay otras cuestiones en el medio. Hay que tener un poco de sensibilidad y ver cómo hacemos las cosas. Obviamente, digamos, tomemos los médicos provinciales y está mejor pago que los médicos municipales. Así que, bueno, si tomamos ese parámetro, bueno, no es justificativo. Además, le digo otra cosa, la coparticipación provincial está relacionada con las camas que tiene Tandil. Entra en una especie, se tiene muy en cuenta la cantidad de camas. Así que Tandil tiene tres hospitales con una cantidad de camas, tiene más coparticipación que un distrito que no tiene ese número de camas. Bueno, siempre se peleó para que la provincia pague a los profesionales, porque mucha gente de los alrededores, de ciudades vecinas, se vienen a atender aquí a nuestra ciudad. Sí, estuvo la solicitud de la regionalización también. Claro, nunca se logró eso. Bueno, ese es el tema, porque desde el punto de vista provincial ellos dicen, no, pero nosotros le estamos dando más coparticipación por eso. No es cierto, no obstante, hay municipios a los que tengo entendido que se les facturan las prestaciones médicas. No, bueno, también hoy... Entonces no se paga más ni se tiene más según tu mirada porque no se quiere. Obviamente, si yo en mi centro de atención privado necesito más médicos, tengo que pagarles para tener médicos que quieran trabajar. Bueno, no sé, hay temas, por ejemplo, se puede utilizar un poco la residencia médica y todo eso, pero de todas formas no estamos hablando de un costo elevado, no se está hablando de un costo elevado. No es cierto, si vos tenés en cuenta las últimas inversiones que se hicieron previas a la elección, bueno, el costo médico es insignificante con todas las inauguraciones que se hicieron. ¿Qué otras propuestas, Nicolás? Sí, yo le iba a preguntar una puntualmente que nos dio a conocer días atrás, que tiene que ver, bueno, con la gestión y la separación en origen de los residuos. A ver, allí a través de las palabras de él desprende, bueno, cómo votaría a favor o en contra en un recinto legislativo por este tema. ¿Cuáles son los argumentos que avalan desde su fuerza el tema de la separación en origen, que es un tema que está continuamente en debate? Hay un tema que es ambiental y que tenemos que comenzar a... Hoy todo es muy rápido, hoy ocurre todo con mucha rapidez. La cuestión de los residuos, bueno, la cava está colmada de residuos y hay que buscar una solución a ese tema. La primera solución es que los tandilenses no desperdiciemos tantas cosas, ¿no es cierto? Eso es lo primero, bajar la cantidad de residuos o comenzar con alguna campaña de divulgación para ver cómo hacemos para bajar la cantidad de residuos que generamos. ¿Cómo se haría? ¿Cómo bajó? Bueno, lo primero que... Una conducta individual ambiental, digamos. Claro, ahí es. ¿Pero bajar los residuos? ¿Cómo bajó los residuos que yo consumo? ¿Optás por comprar, no sé, perdón, que estoy... no sé, algo que no venga en una caja, por ejemplo. Bueno, lo que tengo entendido es que en la Argentina, por ejemplo, se tiran mucho más cosas que en otros países del mundo, hay mucha mayor cantidad de producción de residuos. Bueno, no importa, si ustedes quieren, obviamos ese tema. Claro. Pero la cuestión es dividir, porque acá hay dos tipos de residuos. Un residuo que se puede volver a reutilizar, que son los reciclables, y el otro es el residuo orgánico. El residuo orgánico es lo problemático. Claro. ¿No es cierto? Bueno, esos residuos orgánicos, el método para solucionar ese tema es esas cavas, pero no es depositar ahí, sino que hay... No es entabar, dice usted. Claro. Hay que impermeabilizar el terreno, ¿para qué? Para que los líquidos no contaminen las napas. Luego, si a esos terrenos impermeabilizados se le ponen cubiertas, se hacen unas especies de digestores donde la sustancia orgánica se descompone, esa sustancia orgánica, y se forman gases y el compost, que se llama. Sí. Las gases se pueden volver a utilizar porque se puede generar electricidad, calefacción. Ahora, ¿no tiene esa estructura el relleno de aquí? Yo creo que hasta ahora... Tengo un estudio que en algún momento lo explicaron, ¿no? Cómo drenaba los líquidos, cómo... No sé, bueno, están por adquirir un nuevo precio. A mí me parece que eso no está puesto hoy en... O toda esta tecnología no, o seguramente a lo mejor impermeabilizaron al terreno eso... Y esto es costoso porque todo lo que estamos hablando de las propuestas, todo es con dinero. ¿Es costoso? Sí, sí, es costoso. Es costoso, pero en el mundo se está solucionando el tema de los residuos. No es un tema que nos ocurra a nosotros. No, no. Pero bueno, esa sustancia orgánica también se puede quemar. Hay ciudades que queman esa sustancia orgánica, pero es mayor el costo porque se quema en ausencia de oxígeno, porque hay que cuidar el medio ambiente, que no se tiren gases nocivos a la atmósfera. Entonces es un tema un poco... Pero la propuesta de ustedes, ¿cuál sería? Y en primer lugar, la división en origen de los residuos y bueno, el tratamiento orgánico... Que nos describía para los orgánicos. Y claro, de menor costo. Esto hay especialistas que pueden decir en qué forma podemos solucionar con el mejor costo posible. Es una cuestión que es una discusión abierta. Es una discusión abierta. Bien. Bueno, de Martín hemos visto también en las elecciones, digamos, paso, el candidato que lo representa, Florencio Randazzo, que también tuvo la oportunidad de ir a pelear a una banca, tiene la oportunidad de ir a pelear a una banca, por ahí con pocos votos. ¿Cree que en Tandil a usted también lo ayuda, como lo ha ayudado en su momento al doctor Lunghi, un poco esto del personalismo, de ser un médico conocido, en su ámbito respetado? ¿Cree que también mucho el voto local se redirecciona por ese tema? Y bueno, puede ser que así sea. Yo tengo, soy un médico de 45 años en Tandil, así que obviamente, por mi centro médico pasan 250 pacientes por día. Así que obviamente... Alguien siempre fuimos atendidos por este. Sí, seguro. Bueno, les agradezco mucho que me hagan la publicidad. Y eso que recién decía de gestionar para que todo se haga rápido, que llegas, que sacas el papelito con el turno, que pides... Claro. Es una velocidad increíble. Increíble, la verdad. Ojalá eso se pueda replicar, ¿no? Claro. En todo lo que es las dependencias públicas. Y no tengan dudas que voy a impulsar eso, porque no es solo en el tema de la salud. Todo, todo. Todo. El tema de la seguridad, también. Bien. ¿Cómo son? No tenemos mapa del delito. No hay mapa del delito. Porque me van a decir, sí, hay mapa del delito. No. Un mapa del delito donde... Sí, ahí se le conoce. No, donde todo está perfectamente separado, ¿no? Qué tipo de delito, en qué lugar, quién los cometen, para ir ahí y solucionar el tema puntualmente. Sí. La patrulla rural, también. Son temas complicados. ¿Cómo, bueno, cómo se prepara para el domingo? ¿Cábala, alguna cosa especial para el día de las elecciones? Bueno, la verdad es que no sé, quizá me ponga una planta de ruda en el zapato. Bueno, respetamos todo acá. Yo siempre ponía en los pies de pomada con todo científico, después ese día... Sí, 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 no. Sí, tal cual. No, que las hay, las hay, entonces por ahí hacen alguna... Y los tragos de caña con ruda, también por las dos. Sí. Alguna cosa así. Y esperarlo en familia. Esperarlo en familia, sí, 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 en familia. Bueno, a practicar para mañana, que tenemos el debate, porque los tiempos van a ser cortitos. ¿Ya practicó, doctor? Bastante. Bastante, muy bien. Bueno. ¿Quién está del otro lado con el cronómetro? Va a estar en pantalla también. Ah, ¿quién lo asesora? ¿Quién le toma el tiempo? ¿A quién me invita? ¿A quién me invita? Probablemente todavía no le dije a Gaby Marti. A Gaby Marti para acompañarlo aquí en el debate. Pero yo decía, en esta práctica que usted hace para ver, bueno, si la respuesta entra en el tiempo que va a tener en el debate, ¿con quién la hace? ¿Con algún familiar? No, yo más o menos puedo medir algo, pero bueno. Bien. Te pones un reloj ahí y va cronómetro. Claro. Bueno, gracias Nicolás de Martino, candidato a José Jal por el espacio, vamos con vos, contándonos, bueno, una charla más distendida acerca de sus proyectos y mañana estará, como todos, aquí en el debate. Exactamente. Exactamente.